Muchas gracias, no vea el arte que tiene aquí, mi compadre aquí en la guitarra, luego lo voy a presentar y todos los músicos que para mí es un lujo poder llevarlos por toda España. Bueno, y aquí estoy viendo en la primera fila una persona que me ha llegado al alma, que ha venido hasta de Barcelona aquí, increíble. Ha venido a engañar, pero ha venido. Bueno, me ha dado una alegría y decirte que prontito nos vemos allí en Radio Teletaxi en Barcelona con Justo Molinero y estás invitada allí al programa. Bueno, y vamos a seguir repasando unos temitas del disco Utopía con estos pedazos de técnicos que tengo hoy, ahí a Miguel Ángel, míralo ahí, y mi compadre. Y que la música no sería grande si no están ellos. No está la rubia. ¡Un aplauso para los técnicos! No está la alta esa, la alta, con ellos ahí bailando, ¿no? Bueno, yo siempre he dicho que maldito el hombre que siempre le pone la mano a una mujer, porque la mujer es lo más bonito del mundo. Y yo siempre le he dicho que yo nací de una madre, ¿no? Y que para mí mi madre es lo más grande. Y esta canción ha sonado en Canal Fiesta Radio, en Radio Léa, en Andalucía, en Madrid, en Sevilla, y la quiero cantar esta noche aquí. Esta canción va dedicada para todas las niñas guapas que hay aquí. Eres mi niña. ¡Vámonos! Eres mi niña. Sí, 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 sí. ¡Eh, eh, eh! ¡Que yo me quedo aquí, Donigüera! ¡Eh! Si mi la diga si tú la ves, hay muchas de cositas de ella. Y es que la he hecho tanto de mero, porque me faltan todos sus besos. No le voy a estar seguido Lo que piensa de todo lo nuestro Nos pasa un día sin pensar en ella Y es que la llevo en mi pensamiento Una esperanza en su corazón tiene que dar Mi alma llora de solo recordarte Que no puedo olvidarte ¿Qué me dice? Que tú eres mi niña, que eres mi amor A mí no eres todo de inspiración Si tú eres fantase, voy a morir De Cristo me siento tan lejos de ti Que tú eres mi niña, que eres mi amor A mí no eres todo de inspiración Si tú eres fantase, voy a morir De Cristo me siento tan lejos de ti ¡Tricks, sigue! ¡Vamos, Vicente! Solo está mi mundo sin ti Hay que te puedo decir que ya no sepas No sabes cuánto deseo besarte Cerran los ojos tenerte a mi vera No tengo la esperanza de ti Me conoce después el sueño de mi vida Llego a la noche y no puedo olvidarte Te extraño tanto, mi alma está vacía Por la esperanza, el sol por ti me queda Mi alma llora de solo recordarte Y es que quiero decirle al oído Que no puedo olvidarte Tú eres mi niña, que eres mi amor A mí no eres todo de inspiración Si tú eres fantase, voy a morir De Cristo me siento tan lejos de ti Tú eres mi niña, que eres mi amor A mí no eres todo de inspiración Si tú eres fantase, voy a morir De Cristo me siento tan lejos de ti Te extraño tanto, mi alma está vacía De Cristo me siento tan lejos de ti